Airete, pasai caipantes, aspasdómetaji más, esto tétartón caí ex-ecostón episodion tu geléntricú acroamatos. Eitis eche orta acúain hermón acuerto. Aire, o Iosef, pos echeis temerón. Dei ná, Pásco, o file. ¿Qué es tú? Ah, tú estás, o ánfrope. Nun, caigo pascó. E dos sí pascónta. Ah, harín, soy, ejo. Calos, filos, ey. Ah, harín, soy, o, o, Yosef. Al uden pascés hos hapax, ho prometheus, ey pascén. Oh, naimónie, t'y fes? Nun, caigo pascó, filos, gigné. Ego, men, ta anthrópina pascó, ánthroposon. O dé, prometheus, e pascén, ta tonceón, titán, fón. Ala, eipemóe, o, leandre. Ti, akribós, e pascén, e queinos. Mm, kath hemeran, gupstis, to hepa, autú, keire. Deina, sfódra, oio, mai tuto einae, otan. Ala, nun, teinótata, pascó. Uden, gar, su niemi, hon legeis. Eipem, un moe, ti semáinei, gups, ti semáinei, to hepar, kai ti semáinei, to rema, to keirein. Hm, hascó, o, Yosef. Aié, ta chalipá, démi, hameneu ein. Mm, oh, medeinologason o daimonia. Al, eipem, oi, ti semáineusin. Oh, kalos, o, Yosef. Hemen, gups, esti peteinonti mega? Todi hepa, estiin ogenonti tu somatos, ho to haima katharizde, kai to keirein, semáinei, kai to temnein. Mm, mm, ezelei legein hoti hegips, to soma, tu prometheos, temnei, kai to hepar au tu esziei. Nain, 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 akribos legeis. Kav hemeran, to autou, gignetai, eis aeona. Nain, 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 ho paschei ekeinos hotitán, o file, ala pos tuto oista? U esti totekmerion? Oh, aie, totekmerion. Kalos, ho lukianos ton muthon exigeitai, o file, bule auton hama anagnonai? O sgar, uu, diálogos esti? Mm, nain, nain, hanuge, tis bule einai su, o file, ho prometheos, e ho zdeos. Mm, ego, ezo mai, ho promethebus, teina paschon. Kalos, kai ego ho zdeos, ezo mai. Bule mai, basileus ton zionei nai. Ole, André, anthropos, tirannicos, ei! Monon, monon paesdomen, o veltiste. Diálogos garistin? arhometheun. Lison me, os de bu, deina gar, ede, pebonza. Luso sifpes, honejrain, baruteras, pedas, echonta, caeton, caucason, holon, huper cafelais, epi caemenon. Hupo, hecaideca, guppon, me monon, caerestai, to hepa, alacaetus, opthalmus, exorutestai, anthon, hemin, toiaudta, zdoea, tus, anthropus, eplasas, caetopur, eclepsas, caetas, gunaicas, edemiorgesas, hamengare mi, exipatesas, ente, dianome, ton, creon, osta, pimele, ce, calumena, moi, paratheis, caitein, ameno, ton, moiron, seuto, fulaton, ti, re, legein, oukun, hikkanen, edhe, ten diken, ekteitika, to suuton, chronon, to caucaso, proxelomenos, ton kakis taorneon, apollumenon, aieton, trefon, tohebati, ude, poleste, morion, tuto, hon, si, dei, pafein, raimen, uc, amistii, me, lyseis, o steu, alla soi, menuso, ti, panu, anangkaiion, kata sofizde mi, o promeftheu, aietii, pleion, exo, ugar, agnoeseis, autis, entha, ho caucasos, estin, ude, aporeseis, desmon, en ti, tehnaston, haliskomai, epaei, prouteron, hon, tina, misston, apor, tiseis, anangkaiion, he, min, onta, en, eipo, ef, ho, tii, batisteis, nün, axiopistos, esomai, soi, kai, periton, hipoloi, pon, manteguomenos, posgaru, para, tencetim, sin esomenos, auten, tutimen, egnos, ti, dunto, epi, tuto, dokeis, ga, ti, aleces, errein, meden, osde, o, kojnoneises, ten erreidhi, en, gar, haute, kio, forese, exu, totek, fenn, isa, ergazetaise, hoja, kaisu, eidrazas, ton, kronon, tuto, fes, eik, pesaistai, mi, tes, acheis, me, genoito, osdeo, plen, tojutoti, e mixis, autes, apeilei, haireto, toigaroon, efetis, sidi, ho, hefaisitos, epi, tutois, lusato, hmm, kalos, ege, ho, mitos, ho, grafe, ho, lukeanos, hmm, nahi, 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 eh, reske moi, sfodra, eh, al, uh, soniene, ta panta, oh, hmm, o, promeseus, legei, todi, liso, me, o, steo, deina, gar, edde, pepanta, Thélai legein, hodí ebí polún hrónon ta deina peponzen, kai edu kainun pasche. Nomistei, hodí hikanón estin hoede peponzen, kai eleútheros thélai einai kalón ton düa luein autón. Jodés de ús, uch homologei autón, alá polá pleíona dei autón paschei. Mm, kalós, manzano. U monon heis gups, alá polóe, babay. Alá, dí a ti ho zdeus, húto timoré. Leptes gar estin ho promeceus ho file, ho sper ho filos sú ermés. Nai, ho jamés panter clepte. Ti de clepte ho promeceus? To pyr, ton zeón, cleptei. Ai dído si tois anthrópois. Oh, hmm, suníeme. Harin soi oida o file. Alá, nomiste hotit ho zdeus autón, u luce aneo dapanes, uga? Kai oida ti genesetai to dií en to melonte. Mantis ga estin. Mantis? Ti semáenei tuto. Hm. Mantis estin ho ti profetex estin. Kai mantéuain dunetai. Hm, kalós. Oida ti genesetai eichos zdeus sin estin metatēs tétidos. Nai, nai, nai. Ec peseitai ectes ajēs, kai Basileos ucete estai. Alá, diatī. Hm, ho huijos autū, ti kai zetidos, is hirotatos genesetai, kai ten ajēn tu dios lambane. Hos kai apax eboiesen hos zdeus, to patrī au tu, krono. Nai, hos patēr, hos huijos. Malis tagēn. Diatūtų, hos zdeus, lūēj ton promethēja. Ai, ten tētin dīdoši, to pelei, zneto onti. Hm, nai, nai, nai. Ois ver tīs ein huijos autūn? Posgarū okrātis te. Ho agileus, ho jīos, tu peleios te kai zetidos en. Deinotatos, gēros ton helēnon. Nai, nai. ta aleifei legeis o agerthe, es jūrōs tīkai tājūs estīn ho agileus, al uc es gōrōteros tu dios. Nai, kai dekai arēskei moi, ho diālogos, ho tīdeiknusi, ti egeneto. Ente tragodīja tu aishīlu, ucēti pārēstin a mī. Tūt esti ho kalūmenos prometheos, lūomenos, uga? Kalōs, legeis. Nai, nai. Kai ho anglikos poētēs, ho Percy Shelley, kai non ektosin tutu, egrāpsenu? Tī fēs? Kai tī egeneto? Tō autō, hos kai entū lūcianū dialogu? Hūt amos, ho prometheos, u lege ten prothetēian tō diī. Entauza di hecetis, tiktē, huion tō diī. Tēlos dī, ho zdeus, ek pipte tēs aheis. Hūt amos, arēs kei moi, haute he ektosis. Kai hojios, agileus estil? Hūt amos, tō onema tō huiō tūtō, dēmiorgon estil. Hūt amos, tūt tūt tū plātanos ergū, tō kei moi, hūt amos. Hūt amos, tē, tō dēmiorgōs, einai, tō tōn kosmon poion. Tēlon, tēlon, nai, nai. Tō onema svelma tōn grammatēon estil, ala tō, shelli, allos tūranostis estil. Hūt amos, tūranostis. Kālos, oā Kroatai, kairos estil apienai. Tių olīgum, epaneleusōmetam alon dīālogoon tu Lukianum harmeneuvontes. Nai, menesas de di o acroatai hote aloi tienes cai thamastoi acroamat ton Lucianu dialogon pepoiecasin o nomati augurethe epi tu Spotify ton sundesmon heurisgain dunasthe kato malistage te inoigar eisi tu lege cai pos oieste peri tu dios ticae prometheus o acroatai heduteronastin humin to tu muthu telos hos egrapsen ho Lucianos e ho Shelley aie ex humon acuain bulometa alos quibin genoito o philelenides cai philelenes eis aulthes pasai cai pantes uo hikonon hikonon chronon chronon gena lepta egon men nae nae deinos ho zoom deinos uu bulon tai hemash ton logon estotelon diagrin nae uu dos moi to augurion ala ecco grafomen uden uden pragma uden pragma nae 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 do go 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 Gracias por ver el video.